Asistir a los médicos, cuidar la salud de los pacientes y brindar confianza a sus familiares son responsabilidades que valoramos mucho de las enfermeras y los enfermeros. Por ello, nuestra sincera gratitud y reconocimiento por el incansable compromiso que demuestran día a día en el cuidado de nuestra gente. Ustedes son la columna vertebral del sistema de salud, brindando atención con gran vocación, dedicación y profesionalismo. Es justo resaltar su valentía, ya que son héroes en la primera línea de la atención médica, proporcionando cuidados esenciales y seguridad a quien más lo necesita. De su profesión, apreciamos sus cuidados, el buen trato, la paciencia y la empatía con el paciente. En el marco del Día Nacional de la Enfermería, celebramos su labor excepcional y renovamos nuestro compromiso de apoyar un sistema de salud sólido y equitativo. Gracias al personal de enfermería de nuestros dispensarios médicos, médicos municipales, por ese compromiso que demuestran todos los días, convencidos de que somos una administración muy cercana a la gente y a cada uno de nuestros homenajeados de esta mañana, las enfermeras y los enfermeros. Gracias por su dedicación inquebrantable y por ser fuerza vital de nuestra comunidad. Su labor es digna de todo respeto y admiración. Disfruten este convivio que con mucho cariño les ofrecemos. Muchas gracias por su atención y vamos juntos por la salud de las familias de Piedras Negras. Muchas gracias.